Para el lunes 21 de octubre se espera que la Comisión de Relaciones Exteriores se reúna con el canciller Teodoro Rivera y otros representantes de esta cartera con el fin de recibir una exposición detallada y completa del presupuesto 2020. Así lo explicó el presidente de la Comisión Jaime Naranjo del Partido Socialista, ya que hay determinadas áreas en las cuales existe interés por conocer estos datos que permitan precisar lo que significará este presupuesto. En esta línea puntualizó que hay materias como los compromisos internacionales o el fortalecimiento de las relaciones que representan aspectos que son importantes de abordar y conocer para la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara. Primero que el ministerio no tenga una rebaja presupuestaria. Segundo de que las áreas donde por lo menos en el caso particular nos parece importante ampliar la presencia de nuestro país se pueda disponer de mayores recursos que tiene que ver principalmente con los países árabes y con los países de Asia donde nuestro país cada día más está en el caso de Asia teniendo una penetración bastante importante y en los casos de los países árabes donde estamos iniciando un proceso de relaciones más amplias, más diversas y por consiguiente creo que es bueno saber cómo disponemos de esos recursos y por tanto creemos que es bueno que el ministro en este caso nos precise la disponibilidad de recursos que hay y por otro lado usted sabe se ha creado la subsecretaría de relaciones económicas y por tanto es bueno saber si esa subsecretaría de relaciones económicas va a disponer de los recursos y los medios para cumplir la finalidad para la cual la creamos por ley. El parlamentario precisó que es importante conocer los recursos destinados por ejemplo a la subsecretaría de relaciones económicas que antiguamente era la dirección general de relaciones económicas internacionales direcon repartición encargada de potenciar la apertura económica de nuestro país al mundo y que surgió tras la ley que modernizó la cancillería. En otra materia la comisión de relaciones exteriores destacó el reconocimiento realizado por la embajada de Japón a uno de sus integrantes el diputado Isaac Cort distinción del ministerio de asuntos exteriores que entregó el embajador Yoshinobu Iraishi. Nos pareció pertinente y justo hacer un reconocimiento al diputado Isaac Cort ya que él recibió un reconocimiento de la cancillería de Japón por el trabajo que él ha desarrollado en las relaciones bilaterales entre Chile y Japón y creo que para nosotros como miembro de la comisión de relaciones exteriores es muy relevante e importante y nos llena de satisfacción y orgullo que uno de nuestros miembros reciba un reconocimiento tan importante y tan relevante como es el que recibió el diputado Isaac Cort por parte del gobierno de Japón. En la ceremonia de entrega el diplomático nipón alabó la contribución del diputado Cort como presidente del grupo interparlamentario chileno-japonés a la promoción de la amistad entre ambas naciones. Gracias. Gracias por ver el video.